Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, aclimátate. Mi gente hermosa, por fin ya es fin de semana y vamos a ver cómo van a estar las condiciones para que planee eventos, actividades, todo lo que tenga es fin de semana. Y es que en la imagen de satélite podemos ver precisamente que tenemos un canal de baja presión extendido desde el norte hasta el centro del territorio mexicano, aunado a la puerta de humedad proveniente de ambos litorales, estará generando la probabilidad de lluvia, así también como mucha nubosidad para este viernes aquí en la Ciudad de México. Tenemos alrededor de un 20 y un 30% de probabilidad de lluvia y bueno, esperamos que la máxima se eleve hasta reportar 27 grados. Esta inestabilidad se va a extender para el día de mañana sábado y domingo, mucha nubosidad y probabilidad de lluvia de un 20% para mañana sábado y ya para el domingo se incrementa hasta un 50% y la máxima se elevará alrededor de 26 y 27 grados. Y se van a extender estas condiciones también para el lunes, inicio de semana. Hoy Monterrey, probabilidad de fuertes lluvias debido a este canal de baja presión que está afectando principalmente a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipo. Es por ello que tendremos en la Ciudad de Monterrey probabilidad de fuertes lluvias en este viernes. Oleo una máxima de 31 grados, mismas condiciones se generan para aguas calientes también, temperaturas muy estables para Oaxaca y Mérida, llegando el termómetro hasta reportar casi 36 y 37 grados, temperaturas extremadamente calurosas. Hoy Puebla una máxima de 26 grados y probabilidad de fuertes lluvias también y el puerto de Mazatlán casi 30 grados para este viernes. Así que ya lo sabes, espero que tenga un excelente... Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque a vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura. ¡Gracias!